Bueno, me parece importante que escuchemos lo que tiene que decir el doctor Leonel Fernández, esta es su segunda comparecencia, supongo que esto es hasta que lleguen las elecciones que están a la vuelta de la esquina y solo pasan los lunes, así que vamos a escuchar lo que dice en una rueda de prensa que acaba de comenzar el doctor Leonel Fernández. Bueno, muy buenos días, para mí un placer inmenso estar aquí en esta ciudad de Santiago de los Caballeros y poder compartir con los medios locales y sé que también hay representantes de otras provincias de la región del Cibao. Así que muchas gracias por su presencia y yo espero que esto sea un diálogo fructífero y que contribuya a la formación de la opinión pública. Saludo a nuestro próximo senador por la provincia de Santiago, de Mósteres Martínez, que está aquí delante de nosotros. Bien, en realidad, tal como ha explicado el compañero Omar Liriano, inicialmente vamos a presentar unos testimonios de algunas personas, tanto de aquí de Santiago como de la capital, porque el tema fundamental hoy será el de seguridad ciudadana. Ya luego de la presentación podrán hacer otras preguntas que no tengan que ver específicamente con el tema de seguridad. Pero yo quisiera que ustedes escucharan los testimonios de estas personas que se han acercado a nosotros para expresarnos el impacto que en ellos tiene la ocurrencia de delitos, de actividades criminales violentas. Y por eso quisiera que viniera aquí, primero, Clelia Mercedes, la antigua. Ella es de Canabacoa, Colorado. La asaltaron a ella y a sus hijas en diciembre y a su esposo hace solo un mes. Vamos a escuchar su testimonio. Muy buenos días. Soy de Canabacoa, de provincia de Santiago. Pues estoy muy indignada con lo que está sucediendo en el país. Cada vez que uno prende el celular o mira Facebook o Instagram, lo que sea, siempre salen los atracos. El otro día estaba reunido con mis hijos y les dije, bueno, si esto sigue sucediendo, no va a haber una sola familia en nuestro país que no sea asaltada o que le hayan dado un tiro o que haya una muerte como está sucediendo, ya no hay comunidad de segura. La seguridad totalmente está perdida. Y nuestro presidente se ha hecho muy indiferente a lo que está sucediendo. Oye, pero muy... Y quiero decirle que no es porque este señor está aquí, sino porque yo lo sé, porque tengo cincuenta y pico de años y sé lo que está sucediendo. Quiero que sepan que yo era muy perremeísta, pero muy... Pero después de lo que le ha sucedido a mis hijos y a mi familia, ya lamentablemente esto se perdió. Y bueno, hace uno un tiempecito, mi hija compra su pasola para irse a su trabajo y cuando va llegando a su casa, vienen dos individuos y se la quitan, así por así, porque eso es de ellos. Y ella se vio muy deprimida. Bueno, luego sucedió eso. Mi esposo viene del trabajo y hace un trabajito porque es un obrero. Mi amor lo tiraron al suelo y le quitaron todo lo que tenía, hasta su celular. Y estamos muy indignados. Hay que hacer algo por este país, porque si no estamos perdidos. Que pasen muy buenos. Bueno, he sido el testimonio de Clelia Mercedes, la antigua. Ahora escuchemos a Alberto Miguel. Alberto es de Gurau Arriba y fue víctima de un asalto, un asalto en el trabajo, a él y a los clientes hace unos ocho meses. Así que vamos a escuchar a Alberto Miguel. Saludos. Buenos días a la prensa, a todo el público. Bueno, eso fue hace ocho meses. Yo trabajaba en un negocio de comida de noche. Según se trabaja de seis a una, poco tarde que se trabaja en el negocio y pasaban unos motores a esa hora, ya nosotros estábamos cerrando mayormente a la hora del negocio. iban unos muchachos, como cuatro motores, dos en el motor, los dos armados. Se devolvieron. Yo pensé que era saludando, tal vez conocían a uno de los clientes. La cuestión es que le quitaron la cadena a un muchacho que estaba en el motor. sacaron su pistola, atacaron a todo el mundo. A mí, principalmente, me quitaron un teléfono. Ellos no andaban buscando dinero. Nos revisaron. A mí me sacaron el teléfono. Habían dos clientes más. A ver, un, dos, tres. Habían cuatro clientes, aparte del dinero del negocio, que se robaron de donde yo trabajaba, que me voy a reservar el nombre. Bueno, está muy, muy, muy mal la seguridad. Bueno, yo me tuve sumiso. No tuve de que miedo de que cosa, pero yo no voy a dar mi vida por un teléfono. Yo valoro mi vida más que cualquier cosa material. Pero no puedo andar en la calle. Yo incluso ahora mismo ando en mi cartera sin dinero, porque si me atrevemos, me quitan mi cosa, pero no me lleven mi dinero, porque lo poco que yo consigo, tú sabes. Es algo que hay que valorar, tú sabes. Pero nada, eso fue lo que sucedió. Muchas gracias. Bien, es Alberto Miguel, gracias por su testimonio. Y ahora, vamos a escuchar a Polonio Abreu Siriaco. Polonio vive en el sector del Ejido y lo han asaltado tres veces. La última vez este mismo mes de abril. Así que escuchemos a Polonio Abreu Siriaco. Muy buenos días. Muy buenos días a todos mis compañeros y a mis amistades que andan conmigo. Vine a hacer esta denuncia con lo que me ha pasado a mí tres veces que me han atracado en tres meses. Caminando desde las cinco de la mañana para la engradura. Me voy a, subo a pie hasta el puente en manos patiños y ahí cojo el carro para trabajar, para llegar ahí al trabajo. La primera vez que me atracaron fue ahí en la entrada de de la 17 de abril, esquina J. Armando Bermúdez. La primera vez. La segunda vez fue en la misma 17 de abril al lado del restaurante y granche. Y la tercera vez fue abajo del puente del pueblo nuevo. Me quitaron el dedo en la otra vez como siete mil o ocho mil pesos. Y yo sigo trabajando voluntariamente por cumplir con mi trabajo. Bueno, estamos mirando estos testimonios. Es como la característica de esta semanal que tiene otro nombre. La voz del pueblo le ha llamado, pero es parecido al criterio de la semanal de Luis Abinader que es en hora de la tarde que el doctor Leonel Fernández está realizando en la mañana. En esta oportunidad escogió el tema de la seguridad. Antes escogió el de los alimentos. Y entonces ahora, supongo, le toca abordar a él los criterios que tiene sobre la seguridad. Esto lo hace siempre. En el vía digital yo siempre pongo al presidente de la república cuando tiene la semanal y pienso que ahora es bueno y es razonable escuchar lo que tenga que decir sobre este aspecto del doctor Leonel Fernández. Ah, bueno, tiene otro testimonio. Tiene otro testimonio. Son personas que han sido afectadas. Esta vez tiene cuatro testimonios globales. Vamos a ver si tiene todavía un poco más. Que vienen y cuentan, comentan lo que ellos dicen les ha ocurrido y luego él hace su presentación y posteriormente vienen las preguntas de los periodistas. Ahí estaba observando periodistas, por ejemplo, llegados de, yo veía por ahí a Esteban Rosario que viene desde Santiago, algunos periodistas. Esa transmisión la está haciendo el partido Fuerza del Pueblo. lo hace todos los lunes, desde el pasado lunes a las 11 de la mañana ya superó el problema que tenía que no se escuchaba casi. A las 4 de la tarde es la del Presidente de la República desde el Palacio Nacional y luego en la noche, la semana pasada al menos, subieron una comparecencia del candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Lo que no tengo claro es si va a ser siempre. Entonces, hoy estaríamos mirando. Vamos a escuchar un poquito más de esta señora. Está contando también sobre esos procesos que ponen en jaque la seguridad ciudadana y qué es lo que ha traído el doctor Fernández para demostrar que el país no es seguro, que las políticas de seguridad fallan. Bueno, todo lo que él vaya a decir tenemos el chance de escucharlo en breve. Sigamos con ellos desde esa transmisión que se realiza a esta hora de la mañana y que estamos hoy compartiendo con ustedes. Sí, también, pero no ha tenido ningún resultado porque la delincuencia nos tiene arropado a todos. Ahora mismo me tengo que mudar porque hace unos días mi hija fue al supermercado y también la iban a atracar. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Y finalmente queremos escuchar a Manuel Alcárez, el padre de la madre que sufrió su niña hace ya unas cuantas semanas en la capital en la Máximo Gómez con 17 niña de 9 años que fue muerta de un disparo en la cabeza. Él es el abuelo de la niña y quiere dar su testimonio. Adelante, Manuel. Gracias. Gracias. Buenos días, miembros de la prensa. Buenos días, Santiago. Les pido a Dios que me dé coraje para poder hablar porque es un caso muy reciente donde perdí mi nieta que era como mi hija. fue el día de mi cumpleaños. En realidad yo no quería cumpleaños. No me criaron con cumpleaños. Pero sobre todo porque acababa de perder mi hermano, mi consejero, mi mano derecha hacía nueve días. ese día yo cumplía años. Cuando terminó mi cumpleaños sobre las doce de la noche mi hija se diría a su casa en el camino antisociales que se están apoderando de nuestra sociedad. le hacen doy paro hiriendo a mi nieta quien perdió la vida. De ahí para allá la situación para nosotros ha sido muy difícil. Eso me complicó todo porque era algo que uno no lo esperaba no lo quería pero llegó y cuando esas cosas llegan hay que enfrentarlas con mucha valentía. No me pidieron que no viniera pero yo tengo coraje. A mí me criaron derecho y por eso estoy aquí. Nosotros esperamos que se siga haciendo justicia y que se preocupen más por la sociedad. Le pido al pueblo dominicano que no se rindan. no se rindan. Si no nos rendimos yo estoy seguro que en nuestra página nunca se va a escribir que nos dimos por vencidos. Muchísimas gracias. Gracias. bien como ven nuestros programas. Bueno vamos a escuchar lo que diga el doctor Leonardo Fernández ha utilizado el testimonio del abuelo de la niña de nueve años que fue ultimada por un balazo por delincuentes. Eso podría ser un poco contradictorio porque recordemos que estamos en una etapa de campaña electoral y este es un caso que está por encima de cualquier rol partidario. Pero bueno vamos a escuchar las explicaciones que da en este momento comienza esa exposición sobre las diversas situaciones que ha presentado y la visión que tiene el candidato de la fuerza del pueblo sobre la seguridad de la República Dominicana. Dentro de la seguridad porque siempre hablamos de seguridad nacional cuando hablamos de la policía siempre era orden público la policía está para establecer el orden público y hoy hablamos de seguridad ciudadana y el concepto ha sido elaborado sobre todo por Naciones Unidas el PNUD que define la seguridad ciudadana como un bien público primeramente es algo que va en relación al bien común y procura sobre todo establecer el derecho a la vida fundamentalmente es el poder garantizar en adición por supuesto la protección de la integridad física personal de cada ciudadano lo que tendría que ver con la inviolabilidad del domicilio la libertad de movimiento que deben tener los ciudadanos sin temor alguno la violencia que se ejerce claro está y todo esto va generando un tema de miedo de temor de intranquilidad eso que hemos visto Manuel que hemos visto y las demás personas de cómo de la sociedad se apodera el miedo hay un temor no puedo salir no puedo exhibir el celular la mochila del estudiante el motor que le quieren quitar entonces bueno la sociedad se siente desprotegida se siente insegura y eso siembra el miedo y la gente no sale de noche por temor a que efectivamente va a ser víctima de una situación de violencia hay una situación de desconfianza o sea no puedo ya salir confiado a la calle porque siempre está el peligro siempre está la inseguridad que se pueda suscitar entonces es una obligación del Estado si hay una obligación que corresponde al Estado es la protección efectiva de la seguridad de los ciudadanos y siempre se ha entendido que el Estado es el que tiene el monopolio de la violencia legítima en la sociedad que lo brindan las leyes todo el mundo tiene el derecho a la libertad pero puede ser privado por la libertad porque entiende el monopolio de hacer eso que es el Estado porque ha habido una violación al derecho de los demás en fin y entonces esa situación para la República Dominicana se ha convertido en lo que hoy se considera su principal preocupación ciertamente tenemos un tema de alto costo de la vida de desempleo pero hoy por hoy la principal preocupación de la sociedad dominicana es la inseguridad ciudadana el 66.5% de la población de conformidad con una encuesta nacional de hogares de propósitos múltiples que realiza el Banco Central ha establecido 66.5% que ese es el principal problema que hoy afecta al pueblo dominicano en el año pasado como prueba de esto se cometieron 1.475 homicidios en la República Dominicana en el año 2023 podemos ver cómo ha evolucionado el tema si vemos que en el año 2020 la tasa de homicidios era equivalente a 9.61% hablamos de un homicidio por cada 100.000 habitantes así es como se mide entonces en el año 2020 el porcentaje de tasa de homicidio fue de 9.61% pero el año pasado se incrementó a 12.3% la tasa de victimización por delincuencia es decir las personas afectadas por acto de delincuencia equivale a un 24% por cada 100.000 personas que han sido víctimas una vez víctimas de un acto de violencia de un acto que vulnera su derecho a la libertad y su derecho al libre tránsito que ha sido víctima una vez 53% personas que han sido víctimas dos veces un 22.4% personas que han sido víctimas tres veces 14.2% personas que han sido víctimas cuatro veces o más llega a un 10% y aquí como recuerdan uno de los testigos ha sido víctima tres veces manera que es frecuente que algunas personas ciertamente sean reincidentes en términos de victimización claro está cuando una persona ha sido víctima más de dos tres veces su nivel psicológico ha sido severamente afectada porque anda permanentemente con miedo ese es el problema una sociedad que está enraizada en el temor en el miedo bueno hay un fenómeno que nos llama la atención y es que jóvenes en hechos delictivos procesados judicialmente entre 18 y 35 años de edad el 83% es decir son jóvenes normalmente los que están involucrados en acciones delictivas pero también son los jóvenes los que son víctimas de las acciones delictivas la mayor parte es decir que se da el doble fenómeno de que son los que incurren en el delito y son las víctimas también del delito bueno estos datos que hemos presentado como todos los datos referentes al fenómeno criminal en la República Dominicana tienen tres fuentes fundamentales vienen de la Policía Nacional vienen de la Procuraduría General de la República o son datos que ofrece un observatorio de la delincuencia y la criminalidad que se llama Centro de Análisis de Datos de Seguridad Ciudadana que es parte del Ministerio de Interior y Policía yo doy esto porque estamos observando en los últimos tiempos como consecuencia del incremento de los homicidios de los delitos de los asaltos etcétera una manipulación de estadísticas lo podemos ver acá ustedes ven estamos hablando de enero febrero marzo el primer trimestre de cada año desde el 2019 al 2023 que estamos observando ahí en el 2019 242 homicidios en el 2020 221 ¿por qué cae en el 2020 por la pandemia? la gente está en la casa en el 2021 aumenta 283 homicidios en el primer trimestre de enero a marzo en el 2022 306 en el 2023 el año pasado 324 muertos por homicidios en el primer trimestre y ahora en el 24 de repente en el primer trimestre cae a 39 lo primero que uno observa es que hay una inconsistencia estadística o sea nada cae tan abruptamente hay algo ahí que se está ocultando le llamamos manipulación estadística puede ser que estemos en el año electoral y se quiere entonces generar una especie de ocultamiento de la información ahora en realidad para poder presentar esa información ha debido ocurrir un fenómeno que se llama el apagón estadístico ¿por qué un apagón estadístico? porque desde mayo del año pasado del 2023 CACESI es decir el observatorio de homicidios y de criminalidad del Ministerio de Interior y Policía ya no publica eso salía mensualmente y ya el Ministerio de Interior y Policía no publica las estadísticas de criminalidad de hace más de un año tampoco las publica la Procuraduría General de la República o sea que de las tres fuentes de información que publican estadísticas sobre hechos criminales hay dos que no publican ¿quién está dando la información entonces? Publicaciones de la periodicidad en este momento algo que estoy haciendo también es ir a las estadísticas de los órganos oficiales e internacionales en los gobiernos del doctor López Fernández que supongo que es el próximo ejercicio también él sigue exponiendo y hay un momento en el que también se le da pregunta a los periodistas que están ahí van a formular preguntas recordemos que esto está ocurriendo hoy y que está ocurriendo a esta hora vengan conmigo para que regresemos hay algunas fallas de origen vamos a ir a la pausa eso será brevísimo y regresamos estamos en vivo desde Radio América Televisión Dominicana para todo Estados Unidos Canadá y algunas islas del Caribe a quien estamos mirando en pantalla es al candidato a la presidencia de la fuerza del pueblo que ha escogido el horario matutino de los lunes para dirigirse al país en algo muy parecido en práctica a la semanal del presidente de la República Dominicana que lleva varios meses y que se transmite en horas de la tarde así que nosotros vamos a esta pausa y estamos regresando de inmediato gracias a ustedes y